y o sea nada otro vídeo más para el canal y bueno el día de hoy nos encontramos como pueden ya estar viendo el título justamente en el vídeo que vamos a estar hablando pues de la misma full shaw como tal no aguanté las ganas básicamente hasta que salga oficialmente el tema de la página de joyolab probablemente salga lo peor mañana o pasado mañana el tema de adelanto del personaje también cómo va a funcionar su cono pero tampoco igual vamos a verlo todo el día de hoy tanto con el cono como el personaje en esta ocasión de sin más lo acabo dejo tan chiquito y sin más acá tenemos al personaje de fusión un hermoso esplazar lo dejo ahí a delito de todo mundo muy bonita la verdad persona quería admitir muy muy bonita pero bueno que nos va a estar pidiendo hasta el 70 que ya lo mismo compresión le hicimos ir con links pues tendríamos que el personaje pues te pide 30 en esta ocasión recordemos que en este caso los personajes de cinco estrellas piden más materiales para mejorarlos a diferencia de los personajes de cuatro estrellas por eso vemos una diferencia entre que ayer creo que el expediente y ahora pide 30 pero bueno también ayer links pedía 50 de estos para nivel 80 y ella pide 65 pero ya pueden darse cuenta un poco las estadísticas diferenciales no sobre todo y en esta ocasión como funciona función que va a full vida ya pueden ver que el escalado de vía no es nada bajo 1294 de base brutal y a nivel 80 es 1474 la defensa es igual de importante en este personaje en este caso 532 y 606 pese a no ser lo principal la defensa en fusión recordemos que no viene de para nada mal tener defensa para mitigar pues la mayor daño que vaya a recibir ella siendo de lo que es vía conservación por ende entendemos de que tiene más chance de recibir golpes y de hecho eso va a ir probablemente va a ser su ser porque recordando un poco lo que vimos en el live stream de la 1.3 esta es la primera vez por si acaso que esté grabando esto así que tiene audio si tiene audio pues tal cual debería ser todo no sé nada de estadísticas así que brutal va a ser la reacción así que vamos a ello loquitos por si acaso les repito estos materiales que vamos aquí son sólo para mejorar el personaje del 1 en 80 piden 310k de créditos 65 de los esclavos del simio esclavos no clavos del simio y bueno lo demás que eso debería sobrarte en teoría material personaje cuántico conservación 5 estrellas vámonos directamente al ser no creo que es lo más supe de todo ataque básico equivalente a la vida máxima de fusión muy bien en este caso personaje 5 estrellas ya vemos que tiene un buen escalado por ende muy probablemente no vamos a estar haciendo todo el tiempo la habilidad básica aunque no según lo que hace pero como mínimo va a ser un buen daño un 50% de la vida a nivel 6 en este caso sería el rastro máximo que podríamos estar haciendo es muchísimo ya que en este caso el personaje vamos a buscarles full vida pero bueno tal cual le dejaría a nivel 4 siendo un tanque igual no es lo principal que ella pegue por el básico lo ideal sería que pegue por la ultimate por otra cosa que vamos a verlo ya ahorita me está ganando las ganas habilidad básica maravilla astronómica activa matriz del presagio y todos los aliados de fusión traspasa un 65 por ciento del daño que recibe antes de que de con escudo mitigue el daño o qué importante que nos mencione esto a fusión durante tres turnos ok el 65 por ciento más de la mitad del daño y eso que creo que puede que escale mientras más niveles pongamos mientras están afectados por matriz del presagio que entiendo que es cuando baja lo de boca arribita todos los aliados obtienen conocimiento pensando gente pensando conocimiento en este estado la vida máxima de los aliados aumentarán una cantidad equivalente al 3 por ciento de la vida máxima de fusión y su probabilidad crítica aumentarán un 6 por ciento esto es una link tres cinco estrellas cuando fusión es derrotada matriz del presagio se disipa ok como vamos a ver ahora el escalado parece que el daño va a ser el mismo que se va a compartir lo que va a aumentar es la probabilidad y la vida que va a estar compartiendo los aliados ojo aquí muy importante tener en cuenta que dice en este estado la vida máxima de los aliados aumentarán una cantidad equivalente a la vida máxima de fusión pero la probabilidad no depende de fusión o sea la probabilidad es una estadística independiente o sea no es un 7.2 de la probabilidad fusiona por si acaso eso te aumento esa probabilidad de manera básica porque no dicen de su probabilidad de fusión no se especifica la vida de fusión pero la probabilidad es independiente tengamos en cuenta eso un 4 o un 5 un poco no o si será no creo que sea no debería ser de fusión no no hizo problema mientras que no es no es pero bueno acabo de pasar algo con mi pantalla secundaria se murió a usted pero sigamos evolución definitiva la habilidad definitiva tal cual voy a quitar mi cámara que veo que está bastante aquí lo pueden ver ustedes un 4.88 de la vida máxima fusión en el nivel 7 el último nivel 8 siempre recomiendo eso tal cual 5.25 10 de probabilidad crítica a priori no es mucho que tampoco es poco así que vamos a hablar definitiva la evolución definitiva en este caso coste de 135 energía entre caro y no tan caro o sea entre muy caro y caro el coste usualmente habíamos tenido desde 130 hasta 140 y ésta está generalmente el medio pero bueno por lo que veo va a hacer daño directamente por lo que veo aquí ya que tiene hit tiene ruptura la ruptura base de una última infligen 60% de la vida máxima fusión como daño cuántico a todos los enemigos tiene una activación adicional de regeneración puntos de vida del talento fusión tenemos que ver el talento pero antes que nada o sumaré ok la última van fingir un daño considerable al principio escala en 4% 4 4 4 4 4 5 5 5 5 dios lo que mínimo a nivel 7 diría mínimo 8 la verdad pero no es mal plan subirlo hasta el 10 a un 100% de la vida fusión como daño que como mínimo yo he visto que puede llegar sobre todo con estadística base tan alta de vida fácil 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 llegas a los 7 mil hasta 8 mil bueno entre el mínimo 6 mil del super hiper free to play 16 mil muy fácil a los 7 y 8 mil ya estaría de locos pero si te miré algo imagínense con la chance que salga pues crítico y que te realice un buen daño interesante interesante bueno sobre todo que con el set cuanto podrías ignorar defensas no interesante dependiendo de cómo lo vayas a jugar si agile o no como único soporte a que pegue en muchos juegos tiene muchos juegos así que vámonos ahora ver qué hace el talento regeneración básicamente no lo dice acá tras la adversidad viene la felicidad mientras fusión no haya sido derrotada todos los aliados obtienen escape del infortunio en este estado el daño que reciben todos los aliados se reducen un 10 por ciento también fusión de generar vida cuando tiene un porcentaje de puntos de vida inferior igual al 50 por ciento este efecto regenera un 80 por ciento de la vida que le falte en ese momento y no puede activarse cuando recibe un golpe letal al inicio de este efecto cuenta con un intento de activación y se puede tener un máximo de dos intentos o sea tienes tres intentos en perdida el primer intento que ya tienes y luego puedes obtener otros dos intentos pero que entiendo acá y se pueden obtener un máximo de intentos se tiene es un intento activación a no sólo dos intentos creo que son dos únicos intentos y puedes obtener uno gracias a éste o sea fusión para peleas largas largas puede que le cueste un poco su propia supervivencia de no llevarle pues en todo caso un set que le apoyen esto aquí me refiero conocer que le apoyen esto recordemos que en esta ocasión hay un ser muy bonito que de hecho creo que será para perfecta para la fusión en caso que queramos llevar una fusión pues netamente como soporte que se hará pues el que creo que formando cuando te sale el año recibido se reduce mira han cambiado yo han cambiado la descripción de esto dice el año recibido soy yo me parece que lo han cambiado perdón por no estar ahorita siguiendo un toque con el lino del esto pero me da la impresión acá el año recibido se reduce en un 16 antes decía el año recibido reducido ahora parece literalmente de manera implícita menos tal ok un cambio para que lo entiendas más fácil entiendo ok un 18 creo que 18 pero era 8 pero más el comienzo del turno por bueno lo importante sería esto ya me parte del daño reducido he recibido reducido será esto que si el portador tiene un porcentaje de vida igual inferior al 50% se va a empezar a curar en un 8 por ciento de la vida máxima y recuperar a 5 puntos de energía entonces para una fusión y después de que se activas en estos dos turnos que acabamos de ver acá o dos intentos cuando su vida baja de un porcentaje este set le viene fenomenal porque el daño que va a recibir compartiendo los aliados va a ser justamente reducido lo máximo que podamos muy aparte también vamos a tener el tema del gil del 8 por ciento de tu vida máxima o sea independientemente cuando está embajado siempre vas a recuperar 18 por ciento y recuperar a cinco puntos de energía creo que es un muy bonito ser lo voy a poner acá en pantalla grande para que ustedes lo puedan ver qué carajo donde no pueden ver entonces nada malo nada mal nada mal no me no me disgusta lo que estoy viendo no me disgusta tal cual y finalmente obviamente lo creo que lo acabo de mostrar un cono también muy interesante podría ser perfectamente el de guepar que te estaría aumentando lo que es la chance de ella viva recibir golpes la defensa para mitigar más el daño y bueno el acierto efecto no te importaría pero sí que cuando te pega reducir aún más el daño entonces podría venir bien la otra opción free to play que yo veo muy buena hacer este aumentar la probabilidad de que recibes golpes y reducir aún más el daño recibido entonces brutal recordemos que ella por el tema de lo que estamos viendo acá todo el equipo mientras fusión haya sido derrotada todos los aliados obtendrán este escape del infortunio que te metida ya el 10 por ciento del daño que viene bien o sea un 10 por ciento más el set sería otro 8 más esto que el mínimo superposición son 16 ya vemos de que daño por ahí reducido tiene cerca de un 6 más 8 20 22 más 10 32 y esto puede escalar obviamente prácticamente esto es un vídeo de perebo y bueno pero que así soy gente si soy cuando me pongo muy técnico y bueno espero que también les esté gustando ya me de por acá vamos a los colores de luz recordarles gente que obviamente se pueden suscribir estamos muy cerca de lo que son pues los mil suscriptores sé que no suelo decirlo mucho en lo que son pues tal cual acá pero bueno bueno 24 básicamente el doble entonces prácticamente llegamos hasta el 40 por ciento o hasta 50 casi casi del daño reducido otra opción probablemente y no viene mal este el daño que recibe en todos los celos se va a reducir un 8 por ciento durante los primeros cinco turnos para peleas no tan largas y vamos a estar recuperando vida otra opción será pues también esta la resistencia se nos va a los efectos para que no nos disipe o para que no nos aturden y eso ok y cuando el portador recibe un ataque si no tiene un escudo obtendrá un escudo entonces como tal va a venir muy bien sobre todo porque una fusión no va a poner escudo entonces entiendo de que este daño compartido si es que a fusión pues le afecta este escudo va a apopiarlo o bueno si le pegan tiene un escudo y si luego comparte daño de los aliados este escudo se va debilitando antes que su vida por ende estaría pues de cierta manera produciendo aún más el daño y muy aparte cuando tienes un escudo el daño se reduce aún más viene bastante bien este cono entonces cualquiera de los dos landalau o el de aquí son buenas opciones pues bueno landau sé que digo landalau pero es landau vienen bastante bastante bien luego el cono del pase pero que existe o si mal no estoy no lo recomiendo no va vida no va defensa por hecho va vida y aquí tampoco porque bueno si bien pega es en base de la defensa entonces nada que ver de tres estrellas prefiero que no no mencionar directamente quédate por favor con el de con el de herta pero sin más vamos a ver cómo escalan aquí vamos a ver cuánto cura ok no es que lo tanto el tema de gil lo que sí escala es el daño reducido eso me gusta mucho ya que pongámonos al 10 un 18 por ciento a ver teniendo en cuenta todo lo que acaba de mencionar digamos al 50 por ciento del daño reducido en fusión muy fácil gente muy fácil llegamos al 50 por ciento del año reducido el coste elevado tener un buen cono de superposición alta tener los rastros elevados pero probablemente sea viable lo dicho el para el tema de sólo llevar a ella de soportes de defensivo el set este y básicamente ella cargarte solo ahí podrías poner full hiper ofensivo ya que todo el daño básicamente es un 65 por ciento del daño el mayor problema que puede haber aquí es que te maten al aliado antes que fuera fusión ya que fusión creo que no va a morir ese sería el mayor problema si bien traspasa ese 65 por ciento no es el daño por completo es decir el enemigo recibe hacer un golpe de 10 de 10k a tu aliado uno toleado no tiene 10k de vida y el daño reducido solamente vamos al daño que va a infligir lo que va a recibir es 4500 reducido ya pues 4000 por ahí por tema de la defensa de toleado seguiría reciendo 4000 de daño la fusión se va a mitigar todo ese año y será yo que sé mil lo que reciba o dos mil pero sigue siendo bastante el año con igualmente le incrementas la vida y todo lo que quieras pero yo la veo a ella con o sea perfecta para jugarla con una links obviamente pero lo ideal sería siempre sobre todo los soportes o los cinco estrellas en mi opinión de conservación debería ser capaz de ella solita llevar a cabo al equipo la victoria si puede lograr hacer eso bueno fuera del universo simulado de la plaga porque esta es una excepción tienen que ser capaces de hacer eso y yo a partir de ahí la considero un buen personaje creo que lo va a lograr hacer pero va a requerir que tu equipo se coma al enemigo antes de que empiecen a morir pero es un juego que no me disgusta la verdad voy a probablemente pulgar por ella y si no me sale pues efe pero en el barrio y si no me sale ninguna de las dos por tu paso cuando te le incluyó me estoy dando ya pero más que nada se asegura y voy por tu paz técnica tras usar la técnica todos los aliados obtienen una barrera durante durante 20 segundos esta barrera bloquea los ataques los enemigos impide que se entran en combate a esto ya sabíamos si entran en combate tras usar la barrera funciona activa automáticamente en materia de presagio durante dos turnos materia de presagio es el haber usado la habilidad ok pues este duro dos turnos y el otro dura tres turnos una pregunta esto de aumento de vida máxima si yo paro espameando esto curo los aliados de cierta manera es posible que esto se considere de cierta manera gil porque a cada rato le estás reflexando bueno el comentar la vida o solamente sé que no creo ya no creo solamente le refrescarías el efecto y seguiré teniendo vida máxima dirían no creo no creo no no debería vámonos ahora con los rastros a ver cómo están a la miércoles hay texto bíblico si un enemigo intenta aplicar un estado negativo de control a un aliado mientras matriz de presagio está activa todos los aliados resisten todos los estados negativos de coque todos los trastornos mis dios hasta que finalice la acción este efecto sólo se puede dar una vez que asco cuando vuelve a quedar la matriz de presagio número de veces se puede ah ok que no te notan que asco básicamente lo que hacía lo que hacía como de todos los estados negativos de control a bueno bueno un poco lo que hace el links pero a toda la parte y esa resistencia controles o sea le pueden meter dos pero igual es todo ahora es todos los estados negativos de control weón brutal y básicamente cuando se active vuelves a lanzar la habilidad de fusión y repite no y asco ya está muy rota aunque este es el talento de ascensión 6 pero que asco y que rota vámonos al de acá en este caso sería el de sesión 2 el primerito que deberíamos de bloquear cuando matriz de presagio está activa fusión recupera adicionalmente 20 puntos de energía los tres habilidades brutal coste reducido de 20 puntos a la última y si costaba 135 menos 20 bueno no un coste reducido simplemente un incremento de la energía que nos estaba dando que es un 30 pues ahora regenerará unos 50 cada tres habilidades de éstas tendrá última en la fusión y concuerde recarga cada dos asumiendo que va a recibir un mínimo un golpe por rotación 2 cada 222 las habilidades de nuevo el tema al usar la habilidad definitiva de fusión los enemigos para los aliados los demás aliados recuperaron la cantidad de puntos de vida equivale ok retiro lo que es decir lo que dices de un toque que se curaba la habilidad la de acá no cura lo que va a curar es esto o sea literalmente es la links de cinco estrellas ahora le regenero la vida de los aliados en función a mi vida máxima o sea que ellas ahorita también se cura y me curo con la última pero tengo el otro talento que me hace ganar rápido la última qué es esto qué es esto qué roto y no estoy lo dones pero qué roto la necesito ahorita acabo de dios mío la necesito voy a ver si me sale si no me sale ya lo he dicho me puede me va a doler el enemigo visto una de uno con con nadie me lo quita la verdad que te voy a mentir me va a doler pero en uno más con no todos los días se consigue es y si me sale cómo me van a odiar la gente pero qué roto gente a un personaje defensivo que tiene un gameplay que dependiendo el cono puede cambiar dependiendo el set puede cambiar y de manera a hacer daño a literalmente hacerte el equipo inmortal de hecho creo que fusion es capaz de al igual que geper de evitar los one shots cosa probablemente confusión por ejemplo contra en la plaga saben que el enemigo a veces es una jornada lateral y hace daño toda la parte esto probablemente lo que va a causar es que se muera fusion antes que se mueran los demás porque todo el año que reciben o puede que sí sea se puede que sobreviva por todo el año que se reduce ella sola muy aparte que ella solita se aumente la vida máxima recordemos que esto de aumentar la vida máxima obviamente aplica para ella misma y esto que se cura y que resisto todo esto que es esto muy aparte que vamos a recibir bueno acá probabilidad crítica probabilidad crítica vida pues 10 de vida 18 de vida resistencia efecto 6 resistencia efecto 4 10 de resistencia probabilidad que sumamos 4 más 4 8 más 2 10.7 10 11 16 de prop crítica todavía te incitan a que ella pegue estos coches que asco va a ser va a ser mucho va a ser mucho gente la verdad si estás empezando y no tienes muy aparte de solamente ya tienes carnes y necesita supervivencia usa vámonos por celodones ciclo de la vida y muerte conocimiento aumenta el daño que aumenta el daño crítico en un 30 por ciento qué brutal presagio siniestro cuando matriz del proceso está activa si un aliado recibe daño letal todo el daño letal que reciba los salidos durante esa acción no provocará que sean derrotados y regenerarán inmediatamente una cantidad de vida equivalente al 70 por ciento de su vida máxima este efecto 0-0-0 en batalla o sea evita la muerte esto lo dije hace tiempo es cuando fac la e2 si algo se te fue de la se te escapó de las manos ella dice no misiel un revierte el tiempo prácticamente y listo recuperado el odón 3 el odón 4 cuando otros aliados afectados por matriz del presagio reciben un ataque fujo rotísimo si esto hubiera estado en el odón 1 rotísimo el personaje pero entiendo que está en el odón 4 es muy jugoso pensar esto el odón 6 cuando se activa matriz del presagio se hace un recuento de la cantidad de vidas perdido de todos los aliados en la batalla el daño infligido por la habilidad definitiva posiblemente en un 200 por ciento de este reencuentro de puntos de vida perdidos el reencuentro de puntos de batalla no puede superar 120 la vida máxima de fusión pero esa habilidad definitiva este encuentro se reinicia agarraron los de blade control control b y dijeron en vez de solo blade a tratar toda la partida literalmente y bueno lo medieron en el año simplemente fushuang simplemente fushuang vamos a escucharlo listo muchas gracias brutal gente el personaje de fushuang ahora voy a mostrar básicamente es lo que te pide el tema de los talentos que obviamente es importantísimo como mínimo vamos a llevarlo al 8 este serían todo 100 bueno 200k 3 de los verdes 15 azules 8 todo esto por 3 o sea 600k 24 de estos 45 azules y 9 facilito y bueno obviamente tres de estos ahora yo si voy a si lo logro sacar todo el 10 todo le perdónenme todo el 10 90 90 90 90 90 90 borados 45 azules y 3 y bueno el costo ya son millón dos dos millones dos millones de moneda de crédito solamente las habilidades y la técnica todo básicamente vamos por el cono qué es eso ya han cerrado los ojos brutal muy hermoso la verdad ya lo habíamos visto en el directo repito pero brutal y vamos a ver qué hace esto que no sé qué hace lo que es el cono así que los puntos de vida máxima del portador aumentarán un 24 por ciento cuánto estadística base me estás dando estás loco la cabeza es el cono con más vida base del juego la vida máxima del portador aumentará en un 24 la recuperación de la región en un 12 ok cuando los cuando se reducen los puntos de vida del portador el daño que infligen todos los aliados aumenta en un 9 durante dos segundos de dos turnos dos segundos ok y al comienzo de cada oleada todos los salió a regenerar un 80 por ciento de la vida que les falta en ese momento cada oleado cambios de pelea te pasas te limpias la web viene a la siguiente y regeneras vida esto es una mecánica nueva mecánica nueva esto es para peleas largas básicamente su fuerte o su debilidad de ella era peleas largas de comillas esto dice directamente ya no pero brutal simplemente en momentos vida la recuperación de energía pierdo vida incremento el daño y bueno no les cuento aquí que ya está el coste de la cama dice en el coste del cono dios mío dios mío imagínate esto es cuando tenía mi vida lunar vamos a editar esto puedo cambiar el personaje vamos a ir literalmente a charakter fushan bueno el ataque básico lo vamos a dejar a nivel 4 todo al 10 teniendo en cuenta que vamos a vamos a agarrar todito pero quitemos la resistencia ya la resistencia todo lo demás vamos a agarrar la prop con el labile con la vida hasta el 80 no sale un total de la suma esto es un total estos de estos sólo me sale un millón creo que algo opuesto mal allá ya recordé porque sale tan bajo es que yo he puesto mi dinero que todo en ese momento 0 0 0 0 todo lo demás debo tenerlo al 0 todo al 0 ya ya creo que ven el coste no sí 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 4 4.4 millones 162 65 de los material para el cono con todas estas cositas 65 de otra vez del mono 135 morados 78 azules 22 y 2 verdes si querías ir por la fushan con cono y todo maxiado todo como debería ser y eso que en el ataque básico el 4 esto barato gente dos días de farm una tarde otra tarde dos días exagerando y facilito mínimo debes haber formado preparado toda esta vaina tres semanas literalmente hablando gente tres semanas de preparar lo mismo que yo soy con el vídeo tronada y por eso apenas me salió con los niveles de hecho lo veremos bueno 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 la fusión si básicamente lo merece la pena sí o sí merece la pena yo creo que es un 8 es el 8 de conservación es un algo que deberías tener en tu cuenta espera con fe me sale ahora sí quiero que me salga si no me sale me va a doler pero leches en mi visto lo vale es demasiado gente pero bueno ya dejando de propiamente sniper monkey de la fusión espero que les haya gustado el vídeo yo creo que todo aquel que se tenía dudas de por hiciera por fusión o no espero que este vídeo les sirva para aclarar es un muy buen personaje finalmente ya saben que puede decir vivir sin ella pero es un gran aporte en una cuenta como un locha para simplemente pasarte el contenido de la manera más fácil y bueno de locos lo de lo colocó en lo consciente es simplemente fusión de gratuitos como siempre ya saben que se puede escribir al canal hoy día vamos a estar pues tal cual empezando más de nuevo con los streaming también vamos a estar hablando del tema de unity que está pasando con él está el rey y convencimiento y básicamente juego verso y tal cual también hay eventito nuevo que se viene de streamer básicamente apoyarme con su visualización para conseguir pues recompensas de mi parte tal cual como por transmitir no tienen que pagar nada simplemente con verme ya me están apoyando así que si más lo quito se hace que todos mis redes sociales están acá abajo y sin más soy aguadito de pollo gracias por su apoyo y ya saben que también el tema de las tirajos a fusión ya está en el disco del canal y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós